Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy estoy volando un poco, uff, ha doliado, ha doliado, la verdad es que Ha sido simplemente verlo y lo he sentido en el pecho, el tortazo que me acabo de meter Bueno, en fin, estamos aquí en una carrera la cual no empieza porque, no sé ¿Por qué un hombre ahí mirando al horizonte, tío? Últimamente los suscriptores están muy reflexivos Pues nada, lo dicho, estamos aquí en una carrera de bicis, un parkour, hacía mucho tiempo que no jugaba uno Y... bueno, tampoco hacía mucho tiempo, ¿sabes? O sea, juego de carreras todos los días No, no, tío, no me empujes, crack Ojo, vamos ¿En serio tengo que llegar hasta ahí? Tranquilos que yo llego del tirón Y nada, pues eso, estamos aquí en un parkour muy bonito, muy rojo además Es tan rojo como en mi moflete, ahora mismo Eh, madre mía, tío, es que no sé, han metido algo en una mini actualización o algo Que es que ahora las bicis no frenan, de verdad, llevo unos días, tío, jugando carreras de bici Y no frenan, no frenan, no sé, han quitado, han tocado algo y ahora las bicis no frenan Eh, pues eso, la carrera es tan roja como en mi moflete, tío Porque no sé por qué me he quemado Sí, me he quemado, me he quemado Y... y tengo el moflete más rojo, tío, que... Una salchicha achicharrada Una salchicha achicharrada no es roja, es negra No sé qué digo, ¿sabes? Pero bueno Vamos Vale, de momento voy... Ostia, que voy cuarto Ah, no, 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 voy primero ¿Qué cojones? Vamos Uf, qué crudo veo esto, hermanos Rebotamos aquí y pillamos el... Uy, 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 uy Vale, no sé qué es lo que acabo de hacer, pero he pillado el punto, así que vamos a reaparecer ¿Qué cojones reaparecer? Eso es... Vale, sí, sí, vamos a reaparecer Voy a decir, eso es para gente incompetente, pero no, porque me iba a caer Entonces ha sido mejor reaparecer Ojo, este tío, madre mía, que llega de la luna Es un suscriptor astronauta Ojo Espérate, que esta bombona, como la toques un poco... Estas bombonas hay que tocarla con cariño, ¿sabes? Porque como la toques sin cariño, explotan, ¿sabes? Te hacen ¡pum! en la cara y te mueres Y no tengo yo muchas ganas de morir Uy, 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 que te ca... Uy, que te estás poniendo nervioso Bueno, espérate, que al final a lo mejor el que se cae soy yo Vale Vamos, 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 saltamos Ahí está Vale, este tío no sé si de verdad... ¿Cómo se llama? Eric... Eric Crack GTA Eric Crack GTA Es en plan, soy el crack y nadie puede conmigo Y ya está ¡Vamos! Eh, vale, vale, vale Él no llega, pero yo sí, porque soy un máquina Vale, cuidado con estas bombonas, ya sabéis Con cariño siempre Ahí hasta que mirarlas con cariño Porque en cualquier momento Como, como... Eric Crack no ha mirado a la bombona con cariño Y le ha petado en el ojo Pero no pasa nada, amigos Porque mientras que no me pete a mí Todos somos felices y contentos No me quiero caer, por favor Impresionante lo que acabo de hacer Es que mira, me motivo tanto Hasta salto por encima de la bombona ¡Oh! Y pillé el punto, impresionante Ya está, Dani Tranquilo Tranquilo, amigo Tranquilidad Vamos Vale, ¿veis ese punto? Yo también Otra cosa es cogerlo Ojo, ojo Vale, vale Hay que... Vale, no Ya lo cojo del tirón Y ya está Me voy a morir Uf, pues no No me he muerto ¿Por qué? Pues porque hoy soy Superman ¿Te imaginas? Y salgo volando de la bici Y empiezo a volar ahí como Superman A arrestar ladrones ¡Ojo el hombre! ¡Pum! Iba con lag ese hombre, tío Se ha caído con retraso Vale, ojo porque Eric Crack GTA viene por ahí ¿Qué le pasa a la gente? Le mete un bicicletazo y... Y nada ¡Oh! ¡Qué pena Eric Crack que te vaya a ganar Y encima te vaya a ganar Dando marchas atrás No creo No creo No creo No creo Uf, chaval, digo Espérate que me pilla Pues nada, chicos Hemos ganado al señor Eric Crack Y... Y hemos matado a un hombre con lag Con una bici Ha sido una carrera muy productiva, la verdad Pues nada, dejad un pedazo de like Y un favorito si os ha gustado Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós amigos Os quiero Un besito para cada persona que vea este vídeo ¿Vale? Ya